César González y Aitor Ruiz son los directores del estudio que data la pintura de la Cueva Alcherri, norte de España, hace 39.000 años. Esta dotación se hace de forma indirecta, recogiendo indicios geológicos y arqueológicos en torno a la pintura y estableciendo una hipótesis probable. Había gran cantidad de restos que no estaban cubiertos por niveles arqueológicos, es decir, estaban al aire, y entre ellos había huesos y carbones, que esto sí es datable. La Cueva de Alcherri fue descubierta en 1956 y fue objeto de un estudio arqueológico. Es un conjunto de finales del Paralítico Superior, con grabados, pinturas negras, etc., de un grandísimo interés porque tiene una iconografía relativamente particular, con temas que solo aparecen en esa cueva. Fijar la fecha exacta de las pinturas es una tarea difícil que sirve de poco para establecer ningún tipo de ranking. Este tipo de, a veces, de récords, valen para dar una noticia, pero en nuestra cuestión no divide la ciencia el que algo tenga 400, 500. Si fueran 50.000 años más antiguas, estaríamos hablando de otra cosa. La datación nos sirve para poner en contexto europeo la pintura rupestre del norte de España. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!